Yo quiero presentar a Isabel García, en verdad le ha sido un hermano increíble, yo lo conocí en Chile y vi el fervor que él podía tener para Dios. Y para mí es un placer, verdad, que hoy te restaures aquí en México y poder seguir trabajando juntos como lo hicimos en Chile. Y para mí, en verdad, uno de mis mejores amigos que pude tener estando en Chile, pude conectar muy bien contigo, en verdad. Hay una escritura que quiero compartir en Juan 4, 23 dice, pero se acerca la hora, ya ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los creadores. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y así yo vi adorar a Isabel en Chile. Y sé que aquí vas a brillar mucho, puedes impactar a muchas personas, a tu familia, amigos y ya estás haciendo el trabajo. Y para mí es un orgullo presentarte hoy aquí delante de todo lo de la iglesia, sabiendo que se va a restaurar y que vamos a ser parte otra vez de la familia de Dios. Amén. Que no hay santo. Que no hay santo. El reino es increíble, ¿verdad? Amén. La Biblia es increíble. Yo creo que sin la Biblia no podríamos avanzar ya con Dios y podemos formar como verdaderos discípulos que Jesús quiere formar. Yo estoy muy agradecido con el reino. Estoy agradecido mucho con Dios y con muchos líderes, hermanos que me ayudaron a subir al techo y bajarme nuevamente a Jesús como lo hizo a sus amigos. Gracias a Dios a la persona que no podía morirse, ¿verdad? Estoy muy agradecido con Carlos, estoy muy agradecido con Jared, estoy muy agradecido con los tíos, en verdad los amo demasiado. Son una persona súper esencial en mi familia. Pero estoy muy agradecido con Anthony. Anthony y... Anthony es una persona que siempre estuvo ahí, que nunca nos soltó, que siempre estaba ahí mandándome el WhatsApp. El mensajillo ahí que, eh, bro, te espero, no tardes, te esperamos. Entonces, es algo muy increíble para yo poder volver al reino. Y yo creo que sin Anthony, la verdad, esto me va a costar un poquito más de trabajo. Te doy muchas gracias, bro, por tu amistad, por tu corazón. Y veo que estás creciendo muchísimo en México y vas a hacer mucho más en mi país. Y estoy honrado por tenerte a ti y a Ale aquí en mi país. Muchas gracias. Quiero leer una historia súper breve. En 1 Samuel, capítulo 17, versículo 17. Dice, Yo creo que muchos hemos leído la historia de David cuando vence a golear. Y muchos lo referimos con la valentía que tuvo David ahí al enfrentar al gigantón. Pero yo veo estas dos cualidades que tuvo David antes de llegar al batallón, que fue la fidelidad a sus hermanos de llevarle un pan para comer, cuando sus hermanos lo trataban mal. Y la obediencia que David tuvo a su padre para hacer caso, dejar al rebaño, dejar todo lo que estaba haciendo, ahora sí que en sus planes de él y hacer, ahora sí que la voluntad del papá, de Isaíl. Y decir, ¿sabes qué? Yo soy fiel a mis hermanos y yo soy obediente a ti, papá. Y yo creo que estas dos cualidades yo las quiero tomar de hoy en adelante. La obediencia y la fidelidad a Dios. Porque sin el reino no somos absolutamente nada. Y yo estoy muy agradecido con Dios por darme esta oportunidad más. Y mi único requisito y mi deber desde hoy en adelante es ser obediente, ser fiel y enfrentarme a los filisteos, a los gigantes que vengan en contra mía y vencerlos con la Biblia y ser discípulos de hoy en adelante. Y quiero vivir como un discípulo. Gracias por esta oportunidad que me están dando una vez más de regresar al reino. Y los quiero mucho, hermanos. Muchas gracias. Vamos a cantar. Te amo en el amor del Señor. Te amo en el...